La generación a la cual pertenecen las mises participantes en Miss Venezuela 89 le han confirmado como un auténtico ídolo musical y él viene ahora a confirmarlo cantando junto a ella En Miss Venezuela 89, con el aplauso de todos ustedes, Guillermo Dávila Ahora me doy cuenta, quién soy yo Estando a tu lado aprendí Yo que he vivido tanto, te diré Ahora es cuando entiendo sentir Sentir que hay alguien que confía en mí Sentir que hasta la muerte no es el fin Porque nuestro amor no es un amor normal De esos que hoy es y mañana quién sabrá Porque nuestro amor, grande nuestro amor Hacerlo es tocar el cielo sin volar Porque nuestro amor es el más grande amor Es tan intenso que no podría hasta destrozar Porque nuestro amor no sabe perdonar Porque nuestro amor es de una oportunidad Sentir que hay alguien que confía en mí Después de descansar sobre tus pies Después de descansar sobre tus pies Nuestro amor no es un amor normal Nuestro amor no es un amor normal De esos que hoy es y mañana quién sabrá Porque nuestro amor no es un amor Porque nuestro amor es el más grande amor Hacerlo es tocar el cielo sin volar Porque nuestro amor es el más grande amor Es tan intenso que no podría hasta destrozar Porque nuestro amor es el más grande amor Porque nuestro amor no sabe perdonar Porque nuestro amor es de una oportunidad Sabe volar Gracias, muchas gracias ¡Gracias! La emoción que un día te dejaba sin hablar Porque hablar no era importante, lo importante era amar Ahora desde en cuando nos hacemos el amor Por costumbre o por miedo a vivir en soledad ¡Qué hermoso era todo cuando todo era amor! ¿Y ahora qué haremos tú y yo libres de amor? ¿Qué será de ti y de mí? ¿Qué será esa sensación? De amar y no amar, que nos priva la pasión ¿Qué será de ti y de mí? ¿Y esa vida que hasta en fin? ¿Qué quisimos compartir y ahora la queremos vivir? ¿Qué será de ti y de mí? ¿Qué será esa sensación? De amar y no amar, que nos priva la pasión Cuando en las noches no buscas ese abrazo Ese abrazo que hace poco nos hacía dormir divino ¡Qué hermoso era todo cuando todo era amor! ¡Qué hermoso era todo cuando todo era amor! ¿Y ahora qué haremos tú y yo libres de amor? ¿Qué será de ti y de mí? ¿Qué será esa sensación? De amar y no amar, que nos priva la pasión ¿Qué será de ti y de mí? ¿Y de esa vida hasta el fin? ¿Qué quisimos compartir y ahora la queremos dividir? ¿Qué será de ti y de mí? ¿Qué será esta sensación? De amar y no amar, que nos priva la pasión ¿Qué será de ti y de mí? ¿Y de esa vida hasta el fin? ¿Qué quisimos compartir y ahora la queremos dividir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!